Bueno ya, la verdad es que no esperaba que este tuviese el éxito que tiene Guaya, semejante éxito Y era el video que tuvo el éxito que no, que... El éxito que no pensé que tendría Bueno, aquí vamos Antes hay que aclarar que quiere decir que El poder atacante tiene de manera simplificada los poderes de los 9 poderes titanes No que todos tengan en uno, eso hay que aclarar por si acaso Sin embargo ha regresado una lucha sin fin Anteriormente, después de la retirada, los guerreros se habían ido a la muralla Y se habían encontrado con Seke Jagger E intercambiaron sus planes Y después de la pelea, Seke ganó Así que Seke se fue a comprobar que tan seguros son los muros Convirtiendo a todo Ragako en titanes Así que el cuerpo de exploración fue a evacuarlos sin encontrar ningún agujero Algo muy extraño Entonces los guerreros se quedan ahí, en el muro Esperando que en algún momento el cuerpo de exploración irá por ellos Y entonces van a estar listos y van a atacar Mientras todo eso ocurre Jimir, Historia y Sasha están en el mercado Historia le reclama a Jimir sobre Por qué no usó su poder titán antes, cómo estuvo oculto Todo eso Pero antes de que siquiera pudiera decir algo Viene el escuadrón anti-humanos Y disparan a todos en el mercado Matando a Sasha Y entonces cuando van Cuando uno agarra el brazo de Historia Historia le da una patada en la ingle Y entonces aparece una explosión Jimir se convierte en titán Y se enfrenta a la policía militar central Mientras tanto Eren Jaeger estaba caminando por la calle Y de repente Viene un hombre El hombre Kenny Ackerman Aquel hombre tenía una misión Secuestrar a Eren Jaeger Y tenía Planeado muy fácil Pero lo que no Contaba era que Eren Genera un brazo titánico Con el que lo agarra Kenny le dispara a la cabeza Lo que deja aturdido a Eren Y logra liberarse Pero entonces Vendrían el resto del cuerpo de exploración A lo que Kenny Aunque podría enfrentarse No le conviene ahora Y se retira Se retira a donde Rod Reiss Y le pide que Haga que el cuerpo de exploración No interfiera Por lo que hacen un juicio A Erwin Smith Y a Levi Ya hecho este juicio Kenny se va a enfrentar a Eren Ahora en esta ocasión Eren genera A su titán completo Y se va a enfrentarlo Kenny rápidamente Va Le lanza una Lanza relámpago A su mandíbula Abriéndola Luego lanza una Lanza relámpago A su Adentro de su boca Explotando su nuca Pero Eren No sale de su titán ¿Por qué Eren No salió de su titán? Porque Eren Está a salvo En otra parte Más abajo De lo que debería Estar En el pie Así que aprovechando Esta situación Eren genera unas columnas Y atrapa a Kenny Después de eso Llegan Jimir E Historia Entonces Hablarían con Eren Y entonces Interrogarían a Kenny Quien confiesa la verdad Después de un Paca De casi Después de un De golpes Hasta medio matarlo ¿Cómo? Pues Está en una construcción En una pequeña construcción Donde no se puede mover Y después de saber la verdad Eren Como titán Interrumpe En el juicio Y empieza a contar Todo lo que ha escuchado Entonces Seguirían con Rod Reiss Y Rod Reiss Al enterarse de la situación Rápidamente Se toma el suero Colosal Convirtiéndose En el titán Mega Colosal Entonces Se enfrenta Eren Contra el titán Mega Colosal Pero es lo mismo Que pasó Cuando se enfrentó Contra Bertolt Sus columnas Se derriten Por el vapor Del titán Y además Que es tan grueso Que no se puede perforar Levitt Intenta acercarse Pero el vapor Es tan Toque Que lo aleje En cuanto se acerca Historia Le dice a Jimir Que lo haga Jimir no quiere Pero entonces Después de ver Que el titán Se acerca A la muralla Jimir hace una cara De desprecio Se corta Y se convierte En el titán Y va Y muerde La nuca de Rod Matándolo Siguiente paso Ir a por los guerreros Y hasta aquí Esta parte 40 likes Para la siguiente parte Oh Está muy cerca Bueno De acuerdo Dos likes más En esta y para la siguiente parte Chau 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 chau